Bueno, muy buenas tardes. A nombre de Dental Prime, estudio exclusivo para Chile de implantes ánquilos de Densplay Cirona, Alemania. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva presentación de nuestra serie Expernitimánquilos. En esta oportunidad tenemos el agrado de contar con nosotros con un tema nuevo, que el tema es de la cirugía guiada a la prótesis en frujo digital, presentado a ustedes por el doctor Eduardo Mukai, de Brasil. El doctor Eduardo Mukai es odontólogo, especialista en infantología y maestro en biomateriales de la USP, de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Doctorado en prótesis dental de la USP y es además un referente y líder de opinión para Densplay Cirona. Coordinador de cursos de especialización en infantología digital del IOD y coordinador de cursos de especialización en odontología digital de la Universidad de Chile. Bueno, sin más, dejo con ustedes al doctor Eduardo Mukai. Doctor Mukai. Hola a todos. Mucho gusto estar acá nuevamente hablando un poquito con ustedes. Gracias por el convite, Odirra. Yo estoy muy contento de estar acá hablando una cosa que yo soy muy apasionado que hablar sobre la odontología digital. Ok. Yo voy a colocar acá la presentación. Un minuto. Esto está acá. Entonces, como yo inicié hablando, está acá mi Instagram en una página de Facebook. Todo que hagan la necesidad de hablar conmigo. Yo estoy a la disposición de todos. Ya me me coloco a la disposición de todos que estamos acá. Bien, cuando no tenemos que hablar sobre un tema que está cada vez más verdadero en nuestra realidad. Principalmente ahora con la pandemia que está haciendo, no tenemos que hacer muchos trabajos con un mejor paciente porque los los costos de nuestros IPI están muy caros. Entonces, debemos aproveitar todos los trabajos que debemos que hacer una vez solo. Perdón. Entonces, la primera cosa que debemos de hacer era, ¿qué es un CAD y CAM? Un CAD y CAM? Un CAD y CAM es una cosa que no comienza solamente con un CAD y un CAM. No tenemos que comenzar todos los procesos con un CAD. ¿Qué es un CAD? El Computer e Imaging. Cuando tenemos los escanes, las máquinas que captan las imágenes para que esto pueda procesar y hacer todos los trabajos. Posteriormente, habremos de tener los CAD, que es el software que captar esas imágenes, transformarlas y colocarlas en el computador para que podamos trabajar y hacer todos los proyectos que deseamos. Y por último, que es tan importante cuanto, es los CAM. Porque tenemos Computer and Machine y son las máquinas que vamos a pegar los proyectos y transformarlos en cosas físicas. ¿Ok? Los CAD pueden ser conseguidos a través a través de fotografías, de tomografías, escanes intravocales, escanes intravocales, los todos para captar toda la imagen que hay en la necesidad. La otra cosa que tenemos son los softwares de foto, de dientes de la imagen tomográfica, por ejemplo. Entonces, a partir de ese momento podemos pegar, por ejemplo, el photoshopping, el long CAD, que podemos trabajar y hacer nuestro trabajo. Los Computing and Machine tenemos las máquinas, que tenemos las fresaturas, que todo el mundo conoce hace muchos años. Y de años para acá, nos tenemos también la introducción de las impresoras de 3D. Yo creo que, en mi punto de vista, que el mundo de las resinas van a ser todos impresoras, van a ser todos impresoras. Y el mundo de las cerámicas, probablemente serán todos fresas, por causa de la potencia de contracción, tenemos que llevar por el horno, para que hagan la sintetización. Entonces, por eso creo que, cuando hablamos de cerámicas, todo esto probablemente ha de ser, ha de ser frisado y las resinas todas, creo que yo, van a ser todos impresoras. ¿Ok? Todo esto para que nos podamos hacer las piezas. Un termo muy importante que tengo que entender es un termo que se llama STL. STL durante muchos años significaba, era la abreviación de Stereolitografía, y a partir del año de 1986, transformóse en una lenguaje que llamamos de Standard Triangle Language, que nada más es que un conjunto de triángulos que con éste va a formar la imagen. Entonces, podemos ver acá que es un conjunto de triángulos, y todos estos van a formar los diseños, por ejemplo, por nuestro caso, los dientes que nos queremos. ¿Ok? Esto crea la grande pregunta que todas las personas hablan. Todos los STL son iguales, y ahí no tenemos que comenzar a hablar, por ejemplo, de unos escáneres que la propia Densply Sirona. Por ejemplo, ¿qué tenemos acá? En 2010, la tecnología que nos poseímos, fue la primera escáner que yo compré, era Luna Blue Can. Esa tecnología envolvía un polvo, y el escaneamiento era hecho a través de fotografías, y las fotografías formaban la imagen para formar los dientes. En 2010, no teníamos la idea que era muy importante la cantidad de triángulos para formar la imagen. Entonces, cuanto mayor el número de triángulos, mejor era la imagen para hacer el resultado de su imagen. Con el pasado de años, por ejemplo, en 2013, con el lanzamiento mundial de Omnicam, las personas comenzaron a perceber lo siguiente. Si tú tienes una superficie, y esa superficie es plana, y tienes mil triángulos para hacer esa superficie, y si tienes 100 triángulos, el resultado final era lo mismo. Entonces, los escáneres comenzaron a entender esto. En superficies que había planas, la cantidad de triángulos era bien chiquita. Y cuando habíamos, ¿qué? En otras regiones donde había las curvas, la cantidad de triángulos era muy mejor, porque esto era importante que no comprendiésemos todos los detalles de una cúspide, de una fosa, de todo esto, ¿ya? En 2019, hoy, el lanzamiento de Primiscan, y el concepto, el concepto de planning en regiones planas, tiene menos triángulos, continuó cada vez mejor, y la área comenzó a aumentar más. Y la cantidad en regiones que había la curva, la cantidad de triángulos comenzó a aumentar cada vez más. Entonces, esto hoy, es la mejor imagen de un STL que tenemos, que tenemos, esta acá de Primiscan. Por otro lado, como vemos un escándalo, por ejemplo, un escándalo extraordinario, del NEWS X5, por ejemplo, nos podemos observar que acá tenemos los mismos principios que vemos en la Primiscan. Más en contrapartida, podemos observar que la dirección de los triángulos son muy más lógicos que cuando vemos los escándalos extravocales. Esto significa que los escándalos de bancada de extradorares, tienen un raciocinio mucho más lógico que los raciocinios de los escándalos extradorares. Entonces, lo objetivo creo que en los próximos trabajos es pegar la posición lógica de los triángulos y hacer para acá, para tener un escándalo mucho más preciso, a pesar de que este es preciso, pero la tecnología va a mejorar en este aspecto. Esto es lo escándalos que nos habíamos de hablar, que es lo escándalos de Bensply Cirona, la Primiscan, y tienes unas características muy interesantes porque tienes una área de escándalos muy larga, una lente dinámica que puede hacer la impresión por profundidad, ¿ok? Tiene un sensor de píxel inteligente que cada píxel es un píxel real, no tiene distorsión, y esto es una cosa muy importante que yo voy a hablar durante la charla. Y el procesamiento se inicia principalmente acá, dentro de la cámara, dentro de la cámara en suma. Después, el procesamiento se completa posteriormente en el hardware de la Primiscan. Entonces, ¿qué esto va a traer? Olhe solo, tú puedes observar lo que? Conseguir hacer el encarnamiento dentro de los totales, aparelhos de ortodoncia, superficies metálicas. Lo que es muy importante, no conseguimos hoy hacer la transferencia, por ejemplo, de protocolos directamente de ambiente bucal, se tiene que hacer la transferencia. Y conseguimos hacer el encarnamiento de superficies que son totalmente, son plenas y con muchas curvas, sin ninguna dificultad. Es una cosa muy rica en este tipo de escane. ¿Y lo que debemos observar? Cuando hablamos sobre la implantodoncia digital, una cosa importante que no debemos hablar es que la odontología digital, hasta mucho poco tiempo atrás no había nada que pudiéramos hacer sobre implantes. La tecnología nació para hacer prótesis sobre dientes. No teníamos un componente específico para que podamos hacer, por ejemplo, una corona sobre implante. Esto, juntamente con los materiales que no conocíamos perfectamente, nos trajíamos algunos problemas muy serios. Porque no habíamos un consiento muy claro de Schillingburg, donde hablaba como la metalocerámica, donde teníamos una formación muy delgada en su superficie, con todo desgaste en gotas de dientes. Y después, hacemos por una zirconia y por último una cerámica pura. Y cuando habíamos pasado por una cerámica, teníamos dos tipos de hacer la misma cosa. O podíamos hacerla injetada o fresada. Más, trabajábamos con el concepto, por ejemplo, de la injetada, que la cerámica se transformaba en una pasta. Cuando hacía la presión, penetraba en un molde y teníamos un diente. Entonces, la espesura no es muy importante. Cuando comenzábamos a hacer la misma cosa, mas con un diente fresado, comenzamos a perceber que era mucho más frágil en relación a los injetados. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una fresa, la fresa ha de hacer muchos traumas, muchos traumas que hablan también. La superficie del bloc. Y con esto, ¿qué? Las trincas y los dientes poseían fracturas que iban a hacer conforme el uso de la boca del paciente. Entonces, eso fue un gran problema. Y también tenemos otro problema, porque nos conocíamos que la proporción de la translucidez estaba inversamente proporcionada la dureza del producto. Entonces, como podemos observar aquí, tenemos aquí las feudas prácticas de PMMA y de los compósitos como materiales más translúcidos, pero no son tan duros, son más... son más blandos que los otros. Cuando comenzamos a trabajar con los disilicatos de litio, en general, disilicato de litio, silicato de litio con reforzo de zirconia, silicato de litio con reforzo de alumina, tenemos, ¿qué? Un material que es más duro, más rígido, más, en compensación, posuía menos translucidez. En los materiales más rígidos, nos tenemos, ¿qué? Las zirconias. ¿Qué es tan importante? Todo esto es importante porque dependiendo de lo que vas a hacer, tú tienes que tomar cuidado en lo que vas a usar como la cimentación. Entonces, tenemos cimientos fotoativos, cimientos duales y cimientos simplemente químicamente activos. Entonces, esta es una cosa importante que tenemos que entender para que continuamos. La odontología analógica, no tenemos que hacer, ¿qué? Estamos hablando de 10 años atrás. No tenemos que hacer la transferencia. Y las transferencias se podrían hacer de una forma abierta o cerrada, ¿ok? Y todos los sistemas con sus características propias, por ejemplo, acá, no ángulos, que una con índex y otra sin índex, haciendo con las sus características de técnica de moldaje, que era un poco diferente una a la otra. Mas que todos los casos acababan teniendo los mismos problemas. ¿Por qué? ¿Cuáles eran estos? Cuando hacíamos la moldaje del paciente, hacíamos la transferencia de esto y obteníamos el molde de hiezo. No teníamos, ¿o qué? No teníamos el componente digital, que no había, no existía ningún componente digital. Entonces, usábamos todo el componente que ya existía en el mercado, ¿ok? No eran componentes propios para esto, mas era lo que habíamos. Habíamos investido muchas platas y no teníamos como no hacer las prótesis sobre los implantes. Y la experiencia que nos teníamos era hacer de esa forma. Hacíamos el perfil de emergencia, escaneábamos con encías, tirábamos la encía, y esto acá era el término de nuestro preparo para hacer el diseño digital que queríamos. Hacíamos el diseño de corona, colocábamos arriba la encía para hacer el perfil de emergencia, y era lo máximo que conseguíamos hacer en ese momento. Pasábamos esto, entonces, para hacer el proceso de fresaje, ¿ok? Y conseguíamos ver, ¿o qué? El primer problema. Como habíamos hablado, las cerámicas no pueden ser fresadas con menos de 0.5 milímetros. Esto es muy importante, ¿ok? ¿Por qué? Porque si terminara en conchilla, nos vamos a tener que todo acabar listo. Esto fue las personas comenzar a pensar un poquito para entender ¿qué nos debemos hacer para poder dar correctamente esto? Somente en 2013, la dentista Playa Cirona lanzaba lo T-Base. Lo T-Base es un botchman propio para Cádican. Bien, a partir de esto, todas las otras empresas del mundo hicieron la misma cosa y las de formas un poquito diferentes de una a la otra, pero los principios básicos son los mismos, ¿ok? Entonces, partimos para esto, los T-Base hoy de Ankylo que tenemos con índex y sin índex. Y acá, ¿qué tiene de diferente entre una botchman y una botchman para T-Base? La primera cosa que tenemos aquí es una base. En esa base acá tenemos 0.5 milímetros, ¿ok? Tenemos aquí una zona de retención, es muy importante porque cuando colocan un cimento no tiene como los dientes sacar la boca del paciente. Y por último, tenemos también acá un DOT. El DOT es un índex digital que va a mostrar exactamente dónde está la indexación del implante, porque cuando tiene que colocar, tiene que colocar de una manera plana. Entonces, no puede afectar la teletorsión por un lado o por otro, ¿ok? Entonces, esto va a hacer la información para la correcta fregación del dente, ¿ok? Y por último, algunas empresas tienen esto, una tarra negra para mostrar dónde está el DOT. ¿Ok? Entonces, esta acá es ¿qué? Es una botchman digital. Cuando nos ponemos a hablar sobre las transferencias analógicas, que tenemos componentes abiertos y cerrados, y para hacer la digital, la primera cosa que hacemos es colocar ¿o qué? O la botchman digital. ¿Y qué va a escanear? Lo abutment. No, no es lo abutment que tiene que escanear. Tiene que fijar el abutment, pero lo que tú tienes que escanear es lo que es lo escambar. Lo escambar es una estructura que ha de hacer sobre los T-Base, de esa forma, para que nos consigamos pasar una información arriba para la posición correcta a barro del implante. Esto es muy importante porque si no colocar esto de una manera correcta, el proceso final no va a quedar bueno. Entonces, la transferencia digital es esto. Es lo conjunto de T-Base más escambar. A partir de esto, no conseguimos hacer toda la transferencia que queremos. Una cosa, en el medio del camino, nos percebimos también que los cicatrizadores tenían que ser repensados o mudados. ¿Por qué? Porque teníamos simplemente cicatrizadores cilíndricos con las paredes retas, que no eran buenas por otro. Más para ahora, que había una pieza, donde tenía una agua de cada lado, que promovía una presión. Esto causa mucha dolor en los pacientes cuando hacemos el tornamiento del diente. Entonces, sugeremos hacer un cicatrizador con un perfil de emergencia más largo, para que podamos hacer el asentamiento del T-Base sin tener ningún tipo de problema. Y posteriormente, consecuente, la prótesis va a quedar muy mejor. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente colocamos los cicatrizadores en una base mayor y está afiado. Hoy, ¿cómo que yo trabajo? Me coloco mi implante y en el mismo momento, yo coloco ya los cicatrizadores. En mi opinión, los cicatrizadores cilíndricos son los pasados de cicatrización y hoy pensamos en este otro modelo de cicatrización. Acá, un antiguo y acá un nuevo. Y podemos observar esto aquí, que es muy importante. La cantidad de perfil de emergencia que ha de formar con uno y con otro. Es una diferencia muy grande. Esto acá, existe la presión en la encía. Los pacientes sienten muchos dolores sobre esto. Esto acá, queda más tranquilo para colocar el escambio y hacer todo el trabajo. Todo esto, son dos cicatrizadores ahora más largos. Y vean esto, lo que todo el mundo quiere tener como hacer la abertura del implante. Ok? Entonces, acá nos podemos observar esto. Hola, cuando colocamos los T-Base. El perfil de emergencia que tenemos, que es muy bueno. Y la instalación del escambio. Esto fica muy tranquilo para que puedas observar dónde está el DOT y hacer la instalación. Es el caso acá finalizado. ¿Y cómo pegamos todos los conceptos en la cirugía guiada? ¿Por qué esto? Porque la odontología digital, la implantodoncia digital, la prótesis, los dientes, no tiene como hacer una prótesis con componentes angulados. No hay. La odontología, la implantodoncia digital, solamente sabemos que lo tienes y es una pieza que no tiene la angulación. Y para que puedas hacer todos sus trabajos de una manera digital, tú tienes que hacer una cirugía guiada. Ella va a ayudar mucho los resultados finales de su rehabilitación. ¿Y cuál es el flujo? El flujo de la odontología digital, el sistema de Dentsply Sirona, se inicia con la adquisición de la tomografía. Por ser un sistema cerrado, nos podemos hacer esto solamente con un tomógrafo de Dentsply Sirona hasta hoy. A partir de hoy, existe hoy un software nuevo llamado CICAT 2.0. CICAT es un software abierto donde tú puedes hacer la importación de otro DICOM para hacer la cirugía guiada. Es una cosa muy, muy interesante de hacer. Está acá un caso que nos vamos a describir en una cirugía de un elemento número 14, que es 11. Y vamos a demostrar tanto en Galileo Implante como en CICAT, para que puedas observar las diferencias entre un software y su evolución. En Galileo Implante, tú tienes que hacer primero la abertura de un app, de otro software que está linkado con CEDEX. Cuando hacemos esto, abre el sistema. En CICAT Suite, esto no hay necesidad porque está acá ya planilado junto con CEDEX. Entonces, esto está tranquilo porque simplemente tú puedes hacer el clic y va a abrir en el mismo instante. La impresión digital tiene una pequeña diferencia porque el proceso de STL es la importación tanto de los elementos dentales, de la encía, como el proyecto de su dente. Entonces, esto es muy importante cuando hacemos el planeamiento. En el Prime Scan, por ejemplo, nos tenemos un momento donde va a hablar así. Entonces, tienes que importar los datos para el planeamiento. Esto va a abrir una tarjeta y en esta tarjeta va a poder hacer dos maneras de hacer su exportación. Una, la manera natural, SSI que va para Galileo y la otra que habla SIXD que va para el CEDEX. La gran diferencia entre una y otra está principalmente en su color, porque una que va en monocromática sin color y la otra sin color. Por acá, cuando hacemos lo SIXD para dentro de Galileo implante, esta es la visión que tienes. Entonces, tú puedes observar que hay los dientes y el caso que tú planejaste de los dientes que no tienes. Entonces, cuando hacemos la misma cosa con el CICAT, la importación ya viene con colores que puedes observar. Entonces, tú puedes observar los dientes, la encía y en azul los proyectos del diente que no hay, la corona. Cuando hacemos la planificación, es muy similar, muy parecido una con la otra, con pequeñas diferencias que hay. Por ejemplo, acá, nos hacemos la planificación, colocamos una cosa que hablamos de uno o de dos para hacer la posición de las fresas como que debemos de hacer. Acá, cuando hacemos el CICAT, podemos observar que podemos ver acá, por ejemplo, en este caso aquí, el canal del tornillo. Entonces, fija más tranquilo para hacer la posición correcta del implante, es muy más tranquilo. Una cosa que podemos hacer también, que hoy, en este momento, podemos escoger cuál es el tamaño del T-Base que tú quieres. Si quieres un T-Base de 1.5 o 2.5, tú puedes colocar acá y observar a dónde va a estar la altura que deseas del T-Base. Está acá también, cuando colocamos una cosa muy interesante también, es que en el CIDEC 4.3, en el Galileo, en el Galileo 3.0, en el Serec Guide 3.0, tú puedes hacer, no tienes que hacer absolutamente nada sobre los cálculos. Todo esto hace de una manera muy tranquila, ¿ok? Hoy también, otro software que hay en el sistema también, es el software de Simplan, ¿ok? Que es un software de Densplice, que también podemos hacer. Acá, hacemos la importación y esta importación que vemos va a ir para arriba del CEREC. Y ahí, no podemos hacer el diseño de la guía cirúrgica, ¿ok? Todo esto es hecho de una manera muy tranquila y automatizada totalmente. Entonces, colocamos la, solamente de hacer esto, ¿ya hace qué? El software crea los guías cirúrgicos, solamente eso sí. Puede colocar las ventanas de inspección de una manera muy tranquila también, simplemente colocando un clic, listo. Y hacer el proceso tanto por una fresa o, si usted no quiere hacer, puede hacer una impresión. Yo prefiero hacer todo esto, no fresado, por ejemplo, está acá la guía cirúrgica. Y con esto nos vamos a hacer ¿o qué? Facer la colocación de la anilla, ¿ok? La anilla es muy importante porque tiene, va a hacer lo cierto, la dimensión correcta de la conchilla que hemos de utilizar. Una cosa es muy interesante esto, cuando colocamos esto, hacemos loquitis de cirugía guiada, que utilizamos loquitis de ankylos, ¿ok? Loquitis de ankylos tiene unas características muy interesantes. La primera es que las fresas vienen con un stop. Entonces, cuando tú llegas en la posición correcta, la pieza va a trabar y tú no tienes como más, por ejemplo, combate esto acá. Acá no tiene como más de cera más que esto. Está trabado, no tiene como ir más para frente, ¿ok? Acá, puede observar, colocado esto. Acá usamos un bisturí circular, ¿ok? Facemos simplemente, ¿ok? Flapless, totalmente flapless. Tiramos solamente la encía y acá usamos, ¿ok? Luna adaptación, donde esto acá tiene exactamente 2.0, que es el tamaño de la fresa para entrar para hacer la primera fresa. La primera fresa es feita con esto. Y hacemos la segunda y la tercera, hasta que hacemos la instalación de los implantes. La instalación de los implantes también hace a través de un guía cirúrgico, porque tienes, ¿ok? Tienes acá la medida correcta que puede hacer la profundidad. Y cuando toca acá, su guía cirúrgico, él no tiene como más hacer más para abajo. Fica simplemente trabado y está en la posición correcta. Es muy tranquilo y muy rápido que hace esto. Ola. Colocando el implante, haciendo la instalación. Y al instante, el implante siendo instalado en su posición correcta. Usamos acá un T-Base, ¿ok? Mas no hacemos un diente propiamente. Solo colocamos un, para hacer un perfil de emergencia, para futuramente hacernos lo final. Entonces, colocamos aquí nuestro T-Base. El T-Base colocado acá. Hacemos la colocación del escambar. Y hacemos la frisaje del componente que queremos hacer, simplemente para hacer el perfil de emergencia. Entonces... Opa. Está acá negro, yo no sé qué ha pasado. Pero, ¿cuáles son las grandes diferencias entre los sistemas que tiene la Ankylos en relación con los otros sistemas? La gran diferencia es que todos los otros sistemas necesitan una concilia. Hoy, con sistema de Ankylos, no sabemos la necesidad. Las fresas vienen con unas anillas. Y esas anillas tienen exactamente la dimensión de su fresa para que puedas hacer con esto. Todas estas vienen con un proceso de stop. Entonces, tú no tienes la necesidad de observar cuánto tienes que hacer la perfuración. Siempre va a estar exactamente en la altura que tú deseas. ¿Ok? La fixación de manguitos son feitas a través de un producto que es un cimento fotoactivo normal. No hay problema. Él no facilita mucho la nuestra fixación. No tiene como hacer la movimentación. Es muy tranquilo esto. Y en una pregunta, ¿por qué hacer una cirugía guiada? Yo, yo puedo hablar para usted varios motivos por qué habemos de hacer. Pero disminuyen mucho las complicaciones. Mejora mucho la precisión. La posición de la prótesis de sus dientes es muy tranquila. Cuando haces la rehabilitación, tú no tienes que hacer prácticamente nada. Simplemente, tú hay que colocarla otra vez. Colocarlo en el jambar y está pronto. Está todo finalizado de una manera muy rápida y muy limpia, muy tranquila. Disminuye mucho el tiempo cirúrgico. Porque, por ejemplo, hoy en una cirugía guiada, muy bien colocado su implante, no máximo tú vas a demorar 10 minutos de comer la anestesia hasta el final. No máximo eso. No hay suturas. El paciente disminuye mucho la dolor. La cantidad de anestesia cae de una manera muy grande, ¿entendió? Y tú puedes hacer la confección de dientes provisionales en una hora sin ningún tipo de problema. Una cosa que yo voy a mostrar, por ejemplo, cuando hacemos los implantes con una superficie que está muy larga, no hay problema, ¿ok? El problema está con la superficie de su implante, que donde usted hace, hay que hacer su implante, tienes de esa forma. La tendencia de acertar esto acá es muy difícil. Con una cirugía guiada no tenemos ese problema. ¿Por qué? Porque tenemos la precisión del guía para hacer esto. Por ejemplo, acá, un paciente que había una fratura. Y yo hablo que tengo dos momentos en mi vida como implantodontista, como implantólogo. La primera es que yo iba a colocar con certeza lo implante dentro del hueso. Entonces, yo iba a seguir este camino. Hoy no pienso más de esa manera. Yo coloco el implante en la posición ideal de la fuerza de mastigación, de la oclusión. ¿Por qué? Porque si tú haces de esa manera, las fuerzas van a cambiar para acá y tú no vas a tener problemas. Por ejemplo, acá hay una regeneración ósea muy bien clara, muy bien feita. ¿Por qué? Porque tú colocaste la posición de la fuerza de implante en un sentido longitudinal. Entonces, no hay como tener ningún tipo de problema. ¿Ok? Y eso interfere directamente en los resultados finales de su prótesis. En casos unitarios, por ejemplo, en cargas inmediatas, ese paciente que hace perder el elemento 21. ¿Ok? Fizemos la exodoncia. He hecho esto. La cirugía guiada. Luego la planificación. Fresamos la guía cirúrgica. Colocamos esto. Y hacemos todo el proceso de fresaje. ¿Ok? La posición está perfecta donde queremos la instalación del implante. Esto también es hecho de una manera guiada. Colocamos esto. Chibase. Escambar. Y hacemos lo que? En este caso acá, hacemos la provisionalización inmediata. Hacemos un chibase y hacemos la fresaje en un elemento de resina. Esto es hecho de esta manera. Hacemos todo el proceso de cimentación fuera de la boca. Y simplemente después hacemos la, atornillamos esto. Esto es lo inicial. Esto acá. El final. La foto inmediatamente por la cirugía. 15 días después. Tú puedes observar una encía. ¿Por qué? Porque tú tienes una perfección. Un proceso que, que fácil. Respeitando todas las distancias biológicas. No tiene como hacer una cosa que no, que no debería estar cierta. ¿Ok? Esto acá. Nuevamente está acá mi Instagram. Y la mi página de Facebook, pessoal. Y yo estoy abierto ahora para, tienen unas personas que habían preguntado alguna cosa. Dejo hablar acá. Primero que nada, muchas gracias doctor por su presentación. Excelente. Tengo algunas preguntas. Las voy a leer en secuencia en base a cómo fueron entrando. ¿Está bien? Oh, perfecto esto. Gracias. Doctor Javier Rojas. Dice. ¿Cómo se puede copiar el perfil de emergencia cuando se ocupa scan body? Cuando está subtingival, me refiero. Eso aclara el doctor Rojas. Cuando hacemos esto. Si observar una charla. Lo chibese. Había una, 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 una tarra negra. Y en aquella tarra negra está exactamente la posición del dot. Entonces, cuando vas a colocar el hand body, simplemente vas a seguir la tarra negra. Y vas a quedar fijado exactamente en una forma perfecta del dot. El diseño, a partir de ese momento, no es más un diseño, es un diseño digital. Todas las informaciones que a partir de ese momento son informaciones digitales. Y el software va a hacer todo lo diseño para que pueda hacer el perfil que desea. ¿Está claro esto? Yo creo que sí. Doctor. Doctor Héctor Norero pregunta. ¿Siempre el T-base debe ser con indexación al implante? Sí. ¿Cómo lo soluciona? Dice después. Perdón. Explica después. Perdón, doctor. Dice. ¿Cómo lo soluciona si el implante está 3 o 4 milímetros sub-ocio? ¿No existe un T-base mayor a 2 milímetros de transingival? Son dos preguntas en una, perdón. Sí, sí. Existe hoy, por ejemplo, un trabajo hoy, que tienes la T-base oficial de index para Cirona es 1.5 y 2.5. Pero existen empresas que han de hacer T-base similares. Por ejemplo, con 3.5 o 4.5, hasta 4.5 de altura. ¿Qué habla esto? De altura. De altura de indexingival. De altura de indexingival. Sí. Ok. Gracias. El doctor Alfredo Zapata pregunta. Dice. Doctor, excelente presentación. Muchas gracias. Veo que emplea Scambody de color blanco en paciente. ¿Existe alguna diferencia entre los Scambody grises y los blancos? No, no hay. La empresa habla que los grises tienen que usar la intrabucal y los blancos usan en modelos. ¿Entendió? Yo no percibo ninguna diferencia entre uno y otro. Pero para mí los resultados todos son exactamente iguales cuando uso lo gris o cuando uso lo blanco intrabucal. No tiene diferencia. Yo no. Al menos yo no conseguí observar. Gracias, doctor. El doctor Héctor Noriel normalmente pregunta. ¿Qué pasa cuando tiene que planificar más de 4 o 5 implantes? ¿Dónde produce la guía? Me imagino que se refiere al caso que presentó de serie Gai3. Esto es la misma cosa. No hay problema porque tú tienes con la capacidad. Si tú tienes por lo menos uno, dos o tres dientes que son dientes que van a ser los apoyos del guía cirúrgico. No importa cuántos implantes tú tienes que colocar. Puedes colocar tres, cuatro, cinco, seis implantes. No hay ninguna diferencia de fase uno o seis. Simplemente hay una diferencia muy grande porque hoy los procesos de la confección de guías cirúrgicos en personas que no tienen ningún dientes. Y dentro de los totales que habla también, Eduardo. Sí, cuatro o cinco. Cuatro a cinco implantes más. Porque me imagino que porque menciona porque serie Gai3 tiene una limitante en cuanto a cantidad de implantes por cirugía, por guía quirúrgica. Me imagino que por eso la pregunta. No, 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 no. No hay, no hay. No hay. Ok. Pero tú tienes que hacer los proyectos ahora no más dentro del SEDEC, sino dentro del INLAB. Ok? Tú consigues hacer la misma cosa, pero tienes que usar el INLAB, no el SEDEC. En el INLAB tú consigues colocar cuatro, cinco, seis, sin ningún tipo de problemas. Ok? Ok. Tengo... Gracias, doctor. Tengo a la doctora Marlene Sousa, que dice Paranáins, doctor Bukai. Y tengo también al doctor... Y tengo también al doctor Daniel Schweitzer. El doctor Daniel Schweitzer dice, que es una aclaración. Dice, si queda muy profundo, puede usar ScanPost para escanear. Eso hace que la plataforma quede más alta. Él sugiere el uso de ScanPost. Me parece muy aconsejable, sí. Sí, sí. Muchas personas usan ScanPost. Pero, por ejemplo, la vivencia diaria de mi clínica, por ejemplo, es una componente más. Cuando estamos trabajando con plantodoncia, no tenemos muchas, muchas pesas. ¿No es verdad? Entonces, yo creo que tener más una pieza es... Yo prefiero usar lo T-Base con una altura de diferentes, que voy a tener el mismo resultado. Lógico, no es errado. Creo que quien no tiene una experiencia muy grande, esto es un facilitador muy, muy grato. Muchas gracias. Tengo otra pregunta. A ver, ¿me permite? Sí. Denme un segundo que estoy extrayéndola, le digo enseguida. Dice el doctor Saulo Roa. Dice, en este sistema de cirugía guiada para cada diámetro de fresa hay que colocar diferentes anillos a la guía? Sí. No son aquellos, son... ¿Cómo que habla botón? Esto acá, ¿cómo que habla en inglés? Botón. 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 ¿Existen botón? Botón. ¿Existen botóns con diferentes diámetros? Ah, ojal. Sí, es ojal en realidad. Es el ojal del botón, eso es. Es la camisa, como el encamizado. Ah, exacto, exacto. Que coloca la con diferentes diámetros, entonces tienes solamente de sacar uno y colocar otro. Esto es muy tranquilo, muy rápido. No sé si le quedó claro al doctor Roa. Reductores se llamó. Reductores, sí, sí, sí. Reductores, ya. Reductores, eso. Eso, reductor también, sí. Reductores, ya. Gracias, Héctor. Bueno, doctor. Tengo una más. El doctor Héctor Norero le agradece mucho su presentación y habla de reductores, sí. Está perfecto. Muchas gracias, doctor Norero, siempre tan atento. Perfecto, doctor. Tengo solamente agradecimientos a su persona por esta presentación. Quedamos muy gratos y, sin más, nuevamente, muchas gracias por una excelente y brillante presentación, doctor. Muchas gracias. Yo quiero agradecer a todos los invitados por estar hablando más de una vez por ese pueblo de Chile, que yo soy muy grato por todos ahí. Yo adoro su pueblo, es un pueblo hermano. Yo estoy con saudades de Chile. Espero en breve poder estar ahí con ustedes también, con esta pandemia cerrada. Podemos estar más próximos. Yo, por tuño, creo que yo estoy estudiando mucho para mejorar cada vez más. Pero da mucho para entender, doctor. Voy a aprovechar también de presentarle al público nuestra próxima charla para el próximo miércoles 15 de julio. Es una charla dictada por el doctor Rafael Delgado Ruiz. El doctor Rafael Delgado Ruiz es colombiano. Él está radicado en Estados Unidos. Trabaja en la Universidad Stony Brook. Es rehabilitador y va a presentar el caso, un tema ampliando los conocimientos del profesional para una mejor práctica en su clínica. Así que los dejo invitados para el día 15 de julio. Dr. Mukai, nuevamente, muchas gracias. Hasta más, ¿ok? Un abrazo a todos. Un abrazo. Fiquen con Dios. Y se cuiden. Gracias. Lo mismo. Gracias. Un abrazo. 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 Gracias.